Vamos a reflexionar el artículo segundo a partir del numeral 430 del Catecismo. En este artículo vamos a considerar los diferentes nombres que se le dio a Jesús, pero no ya como una historia, sino la profundidad de cada uno de esos nombres y sobre todo su repercusión en nuestra vida. Jesús es del vocablo hebreo, significa Dios salva. Este nombre de Jesús es de origen divino, porque fue el ángel quien le dice a María que tendrá un hijo y que le pondrá por nombre Jesús. Es en Lucas 1. A partir del versículo 31, dice Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este nombre de Jesús, cuando el ángel se lo da, está indicando dos cosas. Primero, su identidad, quién es Jesús, y segundo, su misión, a qué venía. Continúa el ángel diciéndole a la Virgen, Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Ahí está identificándolo como Hijo de Dios. Su identidad divina. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Habla de la misión. La misión, fíjense que el nombre de Jesús significa Dios salva. Dios es su identidad. Jesús es divino. Es de origen divino. Y salva, viene a salvar. Esa es su misión. Viene a salvarnos del pecado, del poder de las tinieblas, de la fuerza del mal, que hasta ese momento reinaba en el hombre. En Jesús, Dios recapitula toda la historia de salvación. Toda la historia de salvación en favor de los hombres. Toda está recapitulada ahí. La historia de salvación de cada uno de nosotros. Por eso digo, parte de la fe. Porque si en él Dios recapituló, reunió la historia de salvación de todos los hombres, la historia de salvación de cada hombre, de la salvación de sus pecados, de la salvación de sus males, desde la salvación de todo lo que en él es tinieblas, ya se dio, la salvación ya se dio en Jesús. Lo que el hombre tiene es que tomarla. Pero para tomarla necesita creer. Porque si tú no crees que ya la salvación tuya ya está en Jesús, como un hecho cumplido en Jesús, entonces nunca la vas a poder tomar. Se cumplirá en ti, en el tiempo, en la medida en que tú estés unida a Jesús. Pero ya en el acto único y eterno de Dios, esa salvación ya está. Nosotros todos somos salvos ya. Porque nos toca saber si la aprovechamos o no la aprovechamos. Depende de nosotros. Jesús, como presidura de Jesús, está toda esa salvación que Dios hace a la casa de Jacob, que estaba esclava en Egipto y lo hace a través de Moisés. Antes lo hizo a través de José, después de Moisés, y así va nombrando caudillos cada vez. Pero Jesús viene a salvar del pecado. Esa es la salvación y es lo que más le importa. Salvar al hombre del pecado. Porque salvándolo del pecado restablece esa unidad perdida con su padre y el hombre puede ya empezar a recibir todos los bienes. Hasta que no se restablezca esa unidad, Dios no puede darle todo lo que necesita. Por eso, ¿cuántas veces lo dice la Virgen María cuando habla de la oración en el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad? cuando habla de la oración que dice que muchas veces rezamos mucho pero Dios no escucha nuestra oración porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos hay que se ven llenos de pasiones? débiles, débiles, afligidos, de esto hay mucho ahora, desdichados, miserables y sin embargo oran y oran pero como no hacen lo que les dice mi hijo nada, nada obtienen. El 162 Apéndice sexto Página 162 Pero como no hacen lo que les dice mi hijo nada obtienen. El cielo parece que está cerrado para ellos. Este es un dolor para tu madre porque veo que mientras oran se alejan de la fuente en la que residen todos los bienes. Es decir, de la voluntad de mi hijo. Esto explica la situación de muchas personas, ¿no? Jesús nos salva del pecado. El pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Por esto sólo Él, sólo Dios es quien puede absorberlo. y lo absuelve a través de los medios que Él dispuso lo que veíamos anoche, a través de los medios que Él dispuso. Primero, entender esto. Jesús nos vino a salvar del pecado. ¿Qué es el pecado? Una ofensa hecha a Dios. Si tú conoces lo que Dios quiere, si tú conoces lo que Dios manda, si tú conoces lo que a Dios le agrada y conoces lo que a Dios le desagrada, si conociéndolo y voluntariamente te opones a eso, haces una ofensa a Dios y estás cometiendo un pecado. Así te asuste, es un pecado. Y ese pecado, consciente tú de que lo has cometido, el único que te lo puede perdonar, es Dios porque Él es el único que salva del pecado y lo perdona a través de los medios que Él dispuso. Insisto en esto porque hoy estamos en una época en que se ha perdido la conciencia del pecado. Lo veíamos en la clase pasada. Se ha perdido la conciencia del pecado y tratan de explicarlo desde muchos puntos de vista como problema psicológico, como algo natural, es que para mí eso no es malo, como un concepto personal y se le da el tratamiento que no es el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento social. Los problemas de relaciones en su mayoría son consecuencias del egoísmo, en su mayoría. ¿Quién va a tratar el... ¿Quién te va a quitar esa esclavitud a tu propio yo, a buscar siempre lo mejor para ti? Primero tú, después tú, segundo tú, tercero tú y por último tú. ¿Quién nos quita eso? Ese yo, 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 mi, 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 si no Dios, ya Él nos salvó, pero ¿qué espera? Que nosotros, primero, acojamos esa salvación y segundo, nos sometamos, porque Él da el remedio, pero también da la actitud a un médico, ¿verdad? Tú vas a un médico y el médico te dice, bueno, usted tiene este malo, la medicina es esta, pero en adelante usted no puede seguir comiendo eso que está comiendo porque por más medicina que tome volverá a enfermarte, te pone unas indicaciones, te da unas normas a las que tú tienes que someterte, quieres aliviarte y nosotros, por la salud corporal, ¿a qué no nos sometemos? Con lo que dice el médico. Igualmente, nos desnudamos ante el médico si toca y nos sometemos a los exámenes más incómodos, más fastidiosos, pero con tal de obtener la salud nos sometemos, ¿verdad? Así nos dé pena, así sea tremendo. Si eso hacemos para el cuerpo, ¿por qué no se hace eso para el alma? Está bien que la confesión cuesta, es una humillación, es un reconocerme nada públicamente, decir lo que yo soy con humildad cuesta cuando hay mucha soberbia en el corazón, reconocerme como soy, egoísta, orgullosa, rencorosa, pero ese acto de humildad suficiente para hacerme merecedora del abrazo misericordioso de Dios y de su perdón y de la gracia porque no solo me da el perdón sino que me da las gracias necesarias para yo salir de ese pecado y no volverlo a cometer porque no solo me lava me embellece el sacramento de la confesión no solo me purifica me embellece me lava los pecados y me embellece con las gracias que esa es la parte que muchos no entienden pero como ¿por qué a una persona le cuesta confesar? reflexionaba a raíz de una pregunta que me hacían anoche porque se está mirando a sí misma está tan metida en sí misma que no le importa ni lo que Dios dijo ni lo que le hizo a Dios ni lo que le hace a Dios ni lo que Dios manda entonces como su única mirada es su yo de ahí no tiene más explicación ¿no? pero es que yo estoy bien así no es que yo yo le pido perdón a Dios muy fácil pedirle yo perdón en el interior de mi conciencia es muy fácil pero el acto de humildad de reconocerme pecador y someterme a lo que Dios dijo y como lo dijo ahí está ese es el problema en la confesión solo él es quien puede absorberlo solo Dios si hay problemas en una pareja regularmente las causas principales es la infidelidad regularmente en un 94% si no es la infidelidad es el orgullo el egoísmo combinado de orgullo porque nunca va solo el egoísmo el que hace que las relaciones no se den ¿quién va a sanar eso? ¿el psiquiatra? ¿el psicólogo? ¿el terapista de pareja? ¿no? eso lo sana Dios él es el médico para esas enfermedades nadie más esa es su misión a eso vino a salvarnos del pecado el especialista es él Jesús nadie más entonces buscamos medios inadecuados para esos malos y olvídense que ninguno de esos va a dar lo que se necesita y pueden asistir a todas las sesiones que quieran pero mientras ellos dos no se pongan de cara a Dios y con humildad reconozcan cada uno la parte de culpa que tiene no se soluciona no hay pero ahí no hay solución pero con humildad no es cada uno echarle la culpa al otro cuál es mi parte y el otro cuál es mi parte y como la ofensa no es ni ella a él ni él a ella sino a Dios el perdón lo da Dios y él da el remedio el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo fíjense el mismo nombre de Dios es nombre divino hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados él es el nombre divino el único único que trae la salvación y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos en el volumen 2 el capítulo 48 pero antes vamos a mirar el numeral 2666 del catecismo está en la página bueno 864 pero no sé en los otros catecismos 2666 este numeral es bellísimo pero el nombre que todo lo contiene todo lo contiene paz seguridad luz verdad fuerza consuelo es aquel que el hijo de Dios recibe en su encarnación Jesús Jesús el nombre divino es inefable para los labios humanos pero el verbo de Dios al asumir nuestra humanidad nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo Jesús Yahvé salva el nombre de Jesús contiene todo Dios y el hombre y toda la economía de la creación y de la salvación decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón importante su nombre es el único que contiene la presencia que significa Jesús es el resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al hijo de Dios que le amó y se entregó por él ha habido una tradición muy bonita pero que como todo nosotros vamos deformando esas cosas y las volvemos rutina cuando el 13 mayo envía la Santa Cruz que se rezan los mil Jesús miren lo que dice el Catecismo cuando el nombre de Jesús se invoca desde el corazón que es invocarlo desde el corazón con fe y la fe en la certeza de su amor en la certeza de su poder en la certeza de su acción inmediata y efectiva sobre cada uno no es pronunciarlo en una forma rutinaria de labios hacia afuera porque yo puedo decir mil veces Jesús 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 pero si mi mente está en otra parte y mi corazón está en lo que no debe estar no produce lo que debe producir es invocarlo desde el corazón porque lo contiene todo por eso ese venida a mí los que estáis cansados y agobiados que yo les aliviaré es muy profundo Él lo tiene todo vamos a leer el capítulo 48 del volumen 2 dice así hija mía esta que has visto bueno está hablando de me transportó fuera de mí y me encontré sobre una escala altísima que tenía debajo un precipicio y además las gradas de esta escala eran movibles váyanselas imaginando y tan estrechas que apenas se podía apoyar en ellas la punta de los pies lo que más terror causaba era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de modo que al querer aferrarse a las gradas estas se venían encima el ver a las otras personas que casi todas se precipitaban hacía estremecer los huesos sin embargo no se podía menos de pasar por aquella escala así pues lo intenté pero apenas pisé dos o tres gradas viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo comencé a aclamar a Jesús que viniese en mi ayuda y así sin saber cómo encontré a Jesús junto a mí y me dijo hija mía esta que has visto es la vía que recorren todos los hombres en esta tierra una vía peligrosa con un abismo muy grande las gradas movibles en las cuales ni siquiera pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos las cosas terrenas en las cuales al querer apoyarse los hombres en vez de darles ayuda le dan un empujón para precipitarlos más pronto al infierno lo que ya les decía buscamos la solución en muchas otras cosas que no son Jesús el medio más seguro es caminar casi volando sin tocar la tierra como camino volando sin tocar la tierra cuando pongo mis pies en él cuando sé que mi seguridad está en él a fuerza de los propios brazos con los ojos todos puestos en sí sin mirar a los otros y teniendo todos los intentos en mí para qué poner los ojos en sí para ver mi incapacidad para ver mi miseria para saber que soy nada sin mirar a los otros ay porque él sí y porque el otro sí sin mirar a los otros y teniendo todos los intentos en mí la fuerza el apoyo en él en Jesús para tener ayuda y fuerza y así se podrá fácilmente evitar el precipicio se podrá fácilmente evitar el precipicio es el poder de él porque su nombre es el mismo y el libro de la Virgen María en la página 142 que corresponde al apéndice segundo habla bellísimamente del nombre de Jesús y dice así cuando pronunciamos este nombre santísimo fue tanto nuestro gozo la alegría que sentimos que endulzó nuestro dolor eso debe producir en nosotros tanto gozo decir Jesús pero cuando se dice con el corazón a mayor razón que en este nombre quien lo hubiera querido quien lo hubiera querido habría encontrado el bálsamo para sus dolores la protección en los peligros la victoria en la tentación la mano para no caer en el pecado la medicina para todos sus males para todos sus males es que Jesús lo tiene todo este nombre santísimo de Jesús hace temblar para el infierno los ángeles lo veneran suena dulcemente al oído del padre celestial ante este nombre todos se postran y adoran nombre potente nombre santo nombre grande y quien lo invoca con fe condición la fe sentirá las maravillas el secreto milagroso de la virtud que encierra este nombre santísimo hija mía se lo recomiendo pronuncia siempre el nombre santísimo de Jesús cuando veas que tu voluntad humana débil y vacilante si tú veas en hacer la divina voluntad el nombre de Jesús te hará resucitar en el día divino si te sientes oprimida llama a Jesús si trabajas llama a Jesús si duermes llama a Jesús y cuando te despiertes que la primera palabra que digas sea Jesús llámalo siempre es un nombre que contiene mares de gracia pero que solo a quien lo llama y lo ama se le da solo quien lo ama y lo llama podrá recibir esos mares de gracia el nombre de Dios en el antiguo testamento era invocado una vez al año no más cuando ofrecían el sacrificio cuando ofrecían el cordero cuando San Pablo dice que Jesús Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre significa que en su humanidad estaba reconciliando al mundo consigo ya lo veíamos en la clase pasada Jesús no lo dio todo su sangre está ahí latente para que la comemos y nos vistamos con ella nos bañemos nos limpiemos nos fortalecemos su nombre ahí está para nosotros dispuesto su humanidad toda toda su humanidad está para nosotros porque está en acto todo lo que él sufrió lo que hizo lo que ganó lo que enseñó todo está en acto lo que nos damos es tomar posesión de esas riquezas divinas la resurrección de Jesús glorifica este nombre de Dios salvador porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre confirma lo que nos dice la Virgen en su libro los espíritus malignos temen su nombre y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros porque todo lo que piden al Padre en su nombre se lo concede pero que es pedir en su nombre porque muchos piensan que pedir en su nombre es decir en nombre de Jesús yo te pido que me gane la lotería por el nombre de Jesús yo te pido que me quites esta enfermedad pedir en el nombre de Jesús no es sencillamente emplear una fórmula pedir en su nombre es pedir en su voluntad porque el nombre de Jesús es pedir unido a su persona a su voluntad a sus mandatos porque es contradictorio yo tomar el nombre de Jesús para pedir algo que sé que está contra de lo que él me pide es posible eso no es posible lo que pasa es que estamos acostumbrados a la fórmula y no entramos en la profundidad de las cosas porque si yo voy a un almacén ¿cómo es tu nombre? y digo en el nombre de Graciela en el nombre de la señora Graciela yo vengo a pedirle que me fíen esto y esto y esto y esto ¿te gusta? no está conforme a tu voluntad o sea yo tomo tu nombre para hacer cosas que te disgustan o que por lo menos no están conformes a lo que tú te gusta a lo que tú pides a lo que tú quieres ¿o no? entonces ¿te pides o pides? bueno ya eso lo vamos a enterar ahorita porque es una cuestión de oración y me apartaría totalmente de esto vamos a entender esto que es pedir en su nombre pedir en su nombre es pedir unido a su voluntad es cuando ya yo conozco su voluntad y unida a su voluntad yo tomo su nombre para pedir en su nombre porque si a modo humano yo eso no lo admito que en mi nombre vayan a hacer o a pedir cosas que no corresponden ni a lo que yo quiero ni a lo que me gusta ni a lo que puedo creen que Jesús va y que el Padre lo va a aceptar menos es profundizar que es pedir en nombre de Jesús por eso hay que conocer a Jesús para poder tomar el poder de Jesús y vencer al Padre con el nombre de su Hijo buscar primero el reino de Dios y su justicia entonces si yo tomo el nombre de Jesús y tomar el nombre es tomar todo lo que es Jesús sus méritos sus dolores sus oraciones sus actos todos y lo presento al Padre le digo Padre en nombre de tu Hijo y tomando todo lo que Él es e hizo yo te pido que venga su reino si yo tomo la sangre de Cristo y tomo su poder y digo Padre en el nombre de Cristo yo te pido la conversión para ese moribundo que se resiste a los sacramentos ¿será que el Padre se resiste? porque conocemos su voluntad y eso es lo que Él quiere pero yo tomar el nombre de Jesús para pedir una cosa sin mirar si es voluntad suya o no sencillamente porque lo quiero yo entonces hasta cierto punto profanamos su nombre porque estamos aprovechándonos de su nombre para lograr lo que queremos no lo que Él quiere yo siempre voy a pedir el nombre de una persona voy unida a su voluntad de lo contrario estoy haciendo una violación de derechos ¿verdad? estoy usurpando una persona entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta el nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana todas las oraciones por nuestro Señor Jesucristo pero hay que ver que las oraciones piden lo que el Padre quiere por eso lo piden por nuestro Señor es la iglesia misma ¿y quién es la iglesia? ¿quién es la iglesia? cuya cabeza es la iglesia es Cristo nosotros porque estamos en Cristo formamos parte de la iglesia pero la iglesia toda es Cristo tú eres un miembro del cuerpo místico de Cristo pero la cabeza es Cristo y el cuerpo místico ¿quién es? Cristo yo soy parte de ese cuerpo místico es toda la iglesia es Cristo claro si él es parte del cuerpo místico de Cristo él es cabeza visible visible y por eso reemplaza a Jesús aquí en la tierra pues la iglesia que es el mismo Cristo pide al Padre en su nombre por eso esas oraciones de la iglesia tienen tanto poder y en la misa nosotros cuando vamos a misa tenemos que hacer nuestras esas oraciones unirnos a Cristo sentirnos orando con Él pidiendo con Él eso al Padre de ahí que tenemos que estar atentos a la oración colecta a la oración sobre las ofrendas a la oración después de la comunión porque esa es la intención de la iglesia esa es la intención de Cristo esa tiene que ser mi intención pero si yo me paso toda la misa pendiente de mi intención particular y no me importa lo que la iglesia está pidiendo estoy también haciendo cosas que no le agradan a Dios es un egoísmo una oración egoísta vamos entonces a leer el capítulo 23 del volumen perdón primero el volumen 17 capítulo 4 es una oración que el mismo Jesús hace nos vamos a unir no vamos a perder este momento como era bello el conmovedor hoy rezar a Jesús y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación se hacía ver chorreando sangre y oía que decía padre mío te ofrezco esta mi sangre haz haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos que apague el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencia santa esta sangre cubra cubra sus ojos y haga velo a su vista para que por los ojos no entre en ellos el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra cubra y llene su boca esta sangre mía y haga muertos sus labios a las blasfemias a las imprecaciones y a todas y a todas sus palabras malas padre mío esta mi sangre cubra sus manos y haga que le dé horror al hombre tantas acciones infanes esta sangre circula en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos para defenderlos a todos y para que sea arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia el poder de su sangre volumen 19 capítulo 23 mi voluntad tiene el poder de dar muerte y dar vida y pues mi humanidad no conocía otra vida sino la vida de mi voluntad divina como las culpas se me echaban encima así ella o sea esa voluntad divina me hacía sentir una muerte distinta por cada culpa es que hay que pensar lo que Jesús ganó por cada culpa mía llegamos la lista que ya ni alcanzamos a contarlas porque primero se nos olvidaron y seguro son muchas por cada culpa de cada hombre él recibió una muerte diferente según la culpa mi humanidad genía bajo el dolor de la muerte real que me daba mi suprema voluntad pero esta voluntad divina sobre la misma muerte que me daba hacía resurgir la nueva vida de gracia para las criaturas de manera que por más que la criatura haya de ser mala pésima si tiene la suerte de hacer entrar en sí un acto de mi voluntad aunque aunque sea el punto de muerte como ella es vida pone el germen de la vida en el alma y por tanto si posee este germen de vida hay mucha esperanza de que el alma se salve porque el poder de mi voluntad tendrá cuidado de que este acto suyo de vida que haya entrado en el alma no perezca y no pueda convertirse en muerte lo importante por ejemplo en los agonizantes si te toca un agonizante olvídate de las cosas terrenas así que parezca que esté en estado inconsciente dile al oído Jesús y dile repite conmigo Jesús María báñale con la sangre de Jesús esos son los auxilios que necesita una agonizante una persona moribunda no son más porque ya todo en la tierra acabó para ella todo para un moribundo mire ni siquiera porque se tiene que desprender de todo afectos terrenos todo 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 ya lo único que para un moribundo le interesa es Dios y la eternidad y es lo que más debe recibir esa bendición esa gracia esta riqueza de Cristo ya empezamos ya empezamos en el 436 entonces a considerar ese otro nombre esta otra palabra con la que se nombra al hijo de Dios aquí en la tierra Cristo Cristo es un término hebreo igual que Jesús pero que al traducirlo en el griego significa Mesías y Mesías quiere decir ungido nosotros sabemos que en el antiguo testamento cuando Dios escogía a alguien para una misión específica para darle una tarea la señal de que era escogido de Dios era que era ungido Dios mandaba a un profeta a esa persona para que la ungiera entonces yo decía ungeme a un hijo de con el papá de David que ahorita no se olvidó el nombre y yo te mostraré quién es y el profeta fue a revisar todos los hijos de él y cuando ya Dios le dio la señal un tío al que Dios puso en su corazón que era el elegido que era David y así todos los profetas todos los reyes y todos los sacerdotes del antiguo testamento fueron ungidos todos ellos fueron figuras de Cristo por eso Cristo es el ungido y su unción estuvo por encima de toda unción Cristo fue ungido por ¿por quién? ¿por quién? por el Espíritu Santo en Lucas 4 él le dice el ungido de Dios bueno el Espíritu Santo está sobre mí Lucas 4 16 21 dice vino a Nazaret donde se había criado y según costumbre entró el día sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura me entregaron un libro del profeta Isaías y desangloyándolo dijo dio con el pasaje donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres me envió a predicar a los cautivos la libertad a los ciegos la recuperación de la vista para poner en libertad a los oprimidos para anunciar un año de gracia ya sabemos yo creo que para nosotros cuando leemos este texto de ninguna manera nos estamos imaginando los milagros que Jesús hizo sobre el cuerpo del hombre eso era un signo de lo que Él vino a hacer en toda la realidad del hombre evangelizar a los pobres pobres de qué de la verdad a los que no conocían la verdad porque la única riqueza es la verdad y la verdad es el mismo a predicar a los cautivos la libertad porque si fuera eso estamos esclavos cautivos del pecado Él vino a predicarnos la libertad a los ciegos la recuperación de la vista pero la ceguera espiritual para poner en libertad a los oprimidos por la voluntad humana y para anunciar un año de gracia del Señor Jesús fue ungido porque Él es el Rey sobre todo Reino Él es el Profeta de los Profetas y Él es el Sumo Sacerdote y nosotros en el Bautismo recibimos esta misión triple misión de ser Reyes Sacerdotes y Profetas en participación de la misión de Cristo porque como el Bautismo nos hace Cristo nos hace Jesús nos da por participación todas las gracias de Jesús esa es la grandeza del Bautismo el problema del hombre ¿cuál fue el sacerdocio de Cristo? el sacerdocio es el que media ¿no? entre el pueblo y Dios Cristo se hace sacerdote ¿cómo medió Cristo? entre nosotros y Dios se anonadó primero se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cristo y se hizo víctima por nosotros para poder alcanzar del Padre el perdón esa fue su mediación pero nosotros queremos ser sacerdotes sin pasar por ese camino ni de anonadamiento ni de obediencia hasta la muerte y muerte de Cristo ni de víctima si queremos dar vida tenemos que morir si el grano de trigo no cae en tierra y muere no produce frutos toda vida requiere muerte ¿cuál fue la realeza de Jesús? ¿cómo se hizo Jesús reír? mi reino no es de este mundo ustedes no se porten como los reyes de la tierra se apórtense como reyes del mundo el que quiera ser el mayor pórtese como el mejor yo no he venido a ser servido a servir y a dar mi vida en rescate de mí esa es la realeza de Jesús y su profetismo la verdad él es la palabra él es profeta por excelencia y vino a instaurar definitivamente su reino cuando los ángeles anuncian a los pastores este nacimiento de Jesús en Lucas 2.11 dicen os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo Cristo no viene de cruz como hemos pensado Cristo significa ungido Mesías ungido es el verdadero significado de la palabra Cristo por eso ha nacido hoy un salvador que es el Cristo el ungido el Señor él es el Santo en el 4.38 me lo rectifica esta consagración mesiánica de Jesús a través de la unción eso es lo que significa su mismo nombre su misión divina el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido el que ha ungido es el Padre y el nombre del Padre está en Jesús en Cristo el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu Santo que es la unción por eso su eterna consagración mesiánica la confirma el Padre en el bautismo de Jesús y luego cuando más este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias escucharle cuando más los momentos se repite eso mismo en el bautismo y en el monte de sabor en la transfiguración sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder como siempre unos creyeron en Él otros ¿no? unos judíos y otros paganos que comparten su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David prometido por Dios de Israel Jesús aceptó que le llamaran Mesías y Él mismo se llama el Mesías ¿no? en Juan 4 25 26 y 11 27 Él mismo confirma que Él es el Mesías por eso digo que los judíos estaban muy sordos y muy ciegos y no se dejaron ni abrir los oídos ni curar de la ceguera en Juan 4 25 26 dice así dijole la mujer yo sé que el Mesías el que se llama Cristo está para venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas dijole Jesús soy yo el que contigo habla ahí Él mismo se reconoce el Mesías y en el capítulo 11 de San Juan versículo 27 nuevamente Él nos confirma su mesianismo dijole y así Señor yo creo que Tú eres el Mesías esto cuando la conversaciones con Marta en la resurrección de Lázaro el Hijo de Dios que ha venido a este mundo y Jesús acepta que ella le diga que Él es el Mesías el Hijo de Dios pero también pero también otra parte no lo aceptaron tenían una concepción demasiado humana y esencialmente política de Jesús como sucede hoy muchos tienen una concepción de Dios y de Jesús muy humana muy humana nada divina y por eso estas películas ¿ustedes creen que estas películas que presentan un Jesús tan humano o esa que oí hablar las tentaciones de Jesús o la última tentación o la cuarta tentación ya no sé ni cómo se llama donde presentan a un Jesús puramente humano ¿eso es fruto de qué? de una concepción humana de Jesús no y Dios no pueden aceptar un hombre Dios el misterio del hombre Dios siempre hombre y siempre Dios en ningún momento solamente hombre ni en ningún momento solamente Dios en cada acto fue hombre Dios pero como no les cabe en su cabeza pues no lo aceptan igual les pasaba a los judíos y cuando ellos buscaban una salvación política hoy los hombres buscan en Jesús una solución a los problemas terrenales les importa que le consiga la casa el trabajo a eso se ha reducido la devoción al divino niño ¿o no? contemplar los misterios de la infancia es aprovecharnos de lo que él ganó para nosotros a través de todo eso que vivió y sufrió en su infancia no es para que me dé plata cargo casa y beca y a eso se ha reducido es dolorosísimo entonces estamos mirando muy humanamente todo el poder del entorno de Cristo eso quiere decir que al hombre solo le interesa lo de la tierra lo eterno no le importa porque en eso ni nunca piensa ni se preocupa ni lo pide ni lo anhela ni lo desea el único que reconoce realmente inspirado por el Espíritu esa misión divina de Jesús y lo ve realmente como el Cristo el Mesías el ungido es Pedro cuando le dice cuando Jesús pregunta y ustedes quienes dicen que soy yo y Pedro le dice tú eres el hijo de Dios vivo el Mesías y que le dice Jesús el hijo del hombre que ha bajado del cielo y que le dice Jesús esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino el Espíritu de mi Padre Jesús lo Pedro lo reconoce y Jesús le confirma que sí ya ya el numeral 440 nos aclara bien esa realeza de Jesús no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos cuando se manifestó su realeza cuando estuvo en la cruz solamente después de la resurrección su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios pensamos nosotros ser superiores al maestro creemos nosotros que lo que se nos dio en el bautismo de ser sacerdotes profetas y reyes vamos a lograr vivirlo sin pasar por el camino por el que Jesús pasó por eso por lo menos querer querer sentir lo que Jesús sintió y querer vivir lo que Jesús vivió no he venido a ser servido sino a servirlo pero a servir no a que me sirvan y no a momenticos siempre y nuestra realeza cuando encontrará su pleno cumplimiento en la cruz yo no puedo reinar en un trono diferente al del maestro no puedo porque mi vida tiene que ser su vida su vida tiene que hacerse vida en él todos los misterios de Cristo tienen que reproducirse en nosotros vamos a terminar esta parte de Jesús mirando de Cristo volumen 6 capítulo 57 Jesús es el rey de los reyes hija mía yo soy el regidor de los reyes el señor de los que dominan solo a mi compete este derecho de justicia que me debe la criatura y que si no se me da me desconoce como creador y dueño de todo y mientras decía esto parecía que tomaba en la mano al mundo y que lo transformaba de arriba abajo para hacer que las criaturas se sometieran a su régimen y dominio y entre tanto veía también como nuestro señor regía y dominaba mi alma con una maestría tal que me sentía toda abismada en él que su reino se establezca el decreto divino y él lo dice a los que lo acepten lo venceré a fuerza de amor o sea conocimiento y el que se resista lo venceré a fuerza de dolor es como cuando un rey entra a tomar posición de su reino o lo reciben por vía de amor su reinado es un decreto divino y se va a establecer en el tiempo y en el momento y con los modos que él determina el que lo reciba uno o lo reciben por vía de amor o lo reciben por vía de uno le toca a cada uno escoger en el volumen 3 en el capítulo 20 dice esto tan bello que nos reafirma su misión mi corazón desde que nací lo tiene siempre ofrecido en sacrificio para glorificar al Padre por la conversión de los pecadores y por las personas que me rodeaban y que me fueran más fieles compañeros en mis penas así quiero que tu corazón esté en continuo en continua actitud ofrecida en espíritu de sacrificio por estos tres niños y lo que le dice a Luisa nos lo dice a nosotros si nosotros queremos ser como él profetas sacerdotes y reyes nuestro corazón tiene siempre que estar ofrecido en sacrificio por eso cualquier molestia cualquier incomodidad cualquier cosita tiene que hacerse ofrenda en vez de hacerse protesta o queja debe hacerse ofrenda para las tres intenciones de Jesús primera glorificar al Padre segunda conversión de los pecadores y tercera por las personas que fueron fieles compañeras en sus penas en nuestro caso por todos aquellos que están sufriendo con Cristo todos los que lo están acompañando en sus penas todo ese dolor de la humanidad ofrecido en sacrificio por estos tres fines el volumen 19 el capítulo 33 dice bueno ¿no está el capítulo? perdón es el 32 mi venida a la tierra sirvió para formar los caminos los medios de transporte las escalas los vestidos decentes los alimentos adecuados para poder habitar en este reino el vino a la tierra para darnos todo eso de modo que toda palabra mía toda obra pena oración ejemplo sacramentos instituidos eran caminos que yo formaba caminos medios de transporte volumen 19 para hacerles llegar más a prisa escalas para hacerles subir siguiente cuando habla de más a prisa o sea para hacerles más fácil de llegar al reino su palabra su sacramento sus obras sus penas su oración se puede decir que le di los vestidos de mi humanidad empurpurados con mi sangre para hacer que estuvieran decentemente vestidos en este reino tan santo de mi querer establecido por la sabiduría increada en la creación para darlo como patrimonio al hombre son riquezas él nos lo dio todo nos lo dio todo dice más adelante en el mismo capítulo en la página 158 ahora hija mía ¿no te parece más fácil más alentador más al alcance de la naturaleza humana que después de haber conocido el reino de la redención donde pueden curarse los ciegos los cojos los enfermos porque en el reino de mi voluntad no entran los ciegos sino todos por lejos y en heraldos sanas encontrando todos los medios posibles en el reino de la redención el mismo pasaporte de mi pasión y puertas para pasar al reino de mi voluntad animados con la vista de un bien tan grande se decidirán a tomar posesión de él cuanto vale la redención de Jesús y en el volumen en los volúmenes viejos la página 105 y en los nuevos la página 106 capítulo 60 Amada hija todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo es decir oraciones acciones pasos adquieren mis mismas cualidades mi misma vida y el mismo valor 21 11 páginas 106 mira todo lo que yo hice sobre la tierra oraciones sufrimientos obras está todo en acto que si lo creyera no es un pasado es un presente para nosotros es un presente ahí está los dejó en un banco y lo estará eternamente su sangre sus penas sus oraciones sus palabras para bien de quien las quiera para bien de quien las quiera el problema es que como no creemos es que ni pensamos ya le digo Dios nos dio todos los recursos están en él venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados con cualquier pena con cualquier problema con cualquier tiniebla que yo les aliviere yo soy la luz del mundo el que me sigue no caminará en tiniebla nos lo dijo todos nos lo dijo todos es creer y en el volumen 2 el capítulo 81 es hermoso dice hija mía no puedo yo soy como un rey que quiere entrar en una casa esta casa somos nosotros pero esta casa está llena de cosas inmundas y cuando se habla de inmundo no solo es el pecado es el amor a la propia voluntad es el egoísmo de podredumbre y de tantas otras sociedades el rey como rey tiene el poder de entrar no hay quien le pueda impedir y aun con sus propias manos puede limpiar esa habitación pero no quiere hacerlo porque no es decoroso para su real persona defender a tanta bajeza y hasta que aquella habitación no quede limpia por manos de otras personas aquí en lo de la confección hasta que esa habitación no quede limpia por manos de otras personas no del rey por más que tenga el poder la voluntad y un gran deseo hasta el sufrimiento jamás se dignará poner el pie en ella hasta que esa habitación no quede limpia por eso el reino de la voluntad de Dios no se puede establecer sobre el pecado y esto hay que tenerlo presente muchas veces porque la gente ni ha entendido del reino del reino de la redención no puede entrar al de la santificación uno no puede tampoco atrocijar las personas porque Dios tiene su proceso con cada alma así soy yo soy rey que puedo y quiero pero quiero la voluntad de ellos quiero que eliminen la podredumbre de las culpas para entrar a su casa y hacer la paz con ellos no no es decoroso para mi realeza entrar allá y hacer la paz con ellos y más bien no haré otra cosa que enviar castigos es que es claro ¿verdad? ah no yo me confieso con Dios directamente o sea que el rey me limpia a mí directamente mis pecados porque yo no me voy a humillar ante un hombre es que no necesitan humillarse humillado vive no somos nada el que se humille es el que se abaja ¿de dónde te vas a bajar? si estás abajo se parece que no lo reconocemos el fuego de la tribulación los inundará por completo hasta aterrarlos para que recuerden que existe un Dios el único que puede ayudarlos y liberarlos el único que puede ayudarlos y liberarlos por eso viene el dolor para doblegar la soberbia del hombre consideramos entonces los dos últimos nombres que es hijo único de Dios ya ustedes en su casa retoman y meditan con más calma estos numerales y Señor como hijo único de Dios ya lo habíamos considerado un poquito en los numerales anteriores está hablando de una afiliación pero una afiliación legítima la única legítima la de Jesús porque nuestra afiliación es adoptiva no es legítima Pedro lo confiesa el Cristo el hijo de Dios vivo porque no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos Pablo también reconoce esto y dice en Gálatas 1 15 16 cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que le anunciase entre los gentiles y ahí se centra toda la fe de los apóstoles en creer y tener la certeza de que Jesús bajó del cielo y es el hijo de Dios y eso es lo que le da fuerza y eso es lo que les lleva a proclamar y a dar la vida porque no es lo mismo dar la vida por Simón Bolívar que fue importante que fue un héroe pero no más a dar la vida por el hijo de Dios el que vive para siempre Pedro pudo reconocer esa filiación divina de Jesús ¿por qué? porque el Espíritu Santo se lo inspiró porque fíjense ¿por qué Pilato no lo reconoce? tú eres ante el Sanedrín ¿no? tú eres el hijo de Dios y Jesús ¿qué dijo? vosotros lo decís yo soy ¿y le creyeron? no por eso lo crucificaron ¿sí? sin embargo él también se designa como el hijo que conoce al Padre Jesús se lo dijo a los judíos de muchas maneras pero no lo quisieron creer y se reconoce como hijo distinto de los siervos por eso lo mata ¿yo le acuerdan la parábola de que un rey mandó unos siervos por los frutos de la cosecha y entonces los mataron y mandó a otros siervos y lo mataron y más de otros siervos y lo mataron por último manda a su hijo y también lo mata ahí hace la diferencia entre el hijo y los siervos todos los profetas reyes todos esos los que Jesús los compara como siervos él es el hijo el único ya habíamos considerado también como los evangelios narran estos dos momentos en que el padre reconoce públicamente a su hijo amado en el numeral 444 ¿si? él es el hijo único de Dios pide la fe en el nombre del hijo único de Dios en Juan 3 18 vamos a leerlo porque es interesante este Juan 3 18 el que cree en él no es juzgado Dios no ha enviado a su hijo al mundo para que juzgue al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es juzgado el que no cree ya está juzgado porque no creyó en el nombre del unigénito hijo de Dios no creyó en el nombre del unigénito hijo de Dios y no creer en el nombre es no creer en su poder es no creer en la plenitud de bienes que él encierra se manifiesta superior a todos los ángeles Tomás proclama Tomás no el centurión cuando Jesús muere dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios y estos dos renglones finales son importantísimos y vamos a meditarlo porque es solamente estamos en el numeral 444 es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título hijo de Dios nosotros podemos alcanzar plenamente el sentido de ese título para nosotros cuando en el misterio pascual y cuál es el misterio pascual vida pasión muerte y resurrección no podemos pretender llamarnos hijos de Dios lo mismo que Jesús vivió y con su mismo sentimiento no lo vivió nosotros por eso es tan importante contemplar la vida de Jesús contemplar sus misterios las horas de la pasión contempladas van poniendo en nuestra alma los mismos modos de Dios ante la humillación ante el dolor ante el desprecio ante la calumnia ante la injusticia ante el dolor ante la incomodidad sus mismos modos nos toca responder amando en toda circunstancia como como Él respondió de lo contrario no nos hacemos dignos hijos de Dios dicen uno de los volúmenes que un signo del verdadero Hijo de Dios es el amor a la cruz son son los hijos de Dios los que aman a Cristo porque encuentran en ella plenitud de vida encuentran en ella moneda de cielo por eso que la aman no amar el dolor por sí mismo como dicen algunos es que nosotros somos masoquistas no no es amar el dolor por el dolor es amar el valor que tiene el dolor en Cristo entonces por eso se vive unido a Él en el volumen 19 el capítulo 26 nos termina de ilustrar esto dice le está hablando a Luisa y con ella a nosotros yo y la soberana reina no podemos ser afectados por las penas nos encontramos en estado de impasibilidad y de gloria completa y por eso las penas no tienen nada que hacer con nosotros tú en cambio tienes la ayuda de las penas para impetrar para pedir el fiat supremo nuevos conocimientos nuevas gracias y yo a pesar de que estoy en el cielo estaré escondido en ti en tus penas para formar el reino de mi voluntad mi poder es siempre este estando en el cielo puedo hacer lo que habría hecho estando visible en la tierra cuando yo quiero y la criatura se presta entregándose todo a mi querer yo la invisto y le hago hacer lo que debería hacer yo mismo como ya él no puede sufrir entonces él nos reviste de él y hace en nosotros lo que él hubiera hecho se sufre vive la humillación vive el desprecio y lo vive con el mismo amor que se lo vive es la reproducción de su vida en nosotros a esto nos ayuda mucho en vivir en las horas de la pasión el último título de Jesús Señor en lo más importante están en los numerales 450 y 451 los anteriores son importantes ¿no? pero para nuestra vida ahí está la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo César no es el Señor la iglesia cree que la clave el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro la clave la clave es la que le da una apertura ¿no? la que tiene el secreto ¿cierto? es una clave la que tiene el secreto la clave el centro de donde parte todo y el fin de toda historia humana de la tuya de la tuya de la mía se encuentra en su Señor y Maestro Jesús tiene que ser nuestro Señor a Él nosotros tenemos que someter nuestra libertad personal cuando yo digo Señor estoy hablando de quién cuando digo mi Señor ¿qué condición en qué condición me estoy poniendo? de esclavo de fiervo de esclavo y es tan bello esta comparación que hace el Padre Pedro dice miren hay un un Señor un Rey que tiene un esclavo y cualquier día decide darle la libertad y le dice Tomás te doy todo lo que te toca pero ese esclavo ha conocido la bondad de ese amor de ese Señor su amor su ternura su delicadeza tan bueno que dice gracias por la libertad pero yo sigo siendo tu esclavo porque quiero seguir disfrutando de tu bondad de tu amor es lo que nos ha pasado a nosotras Cristo nos libertó nos liberó nos dio la libertad pero si yo lo conozco y sé de su amor de su bondad de su misericordia de la plenitud de bienes que Él tiene y encierra para mí me costará quedarme siendo su esclavo me costará reconocerlo mi Señor me costará darle libremente mi libertad porque ya se la doy libremente pero para eso tengo que conocerlo para yo decir con toda la fuerza de mi ser tú eres mi Señor entonces tengo que conocerlo por eso es que es triste ver personas que les cuesta arrodillarse y postrarte ante nuestro Señor estamos reconociendo yo soy su siervo ¿sí? cualquiera persona cualquier servidor humilde un chofer una muchacha del servicio le cuesta portarse como es ¿no? ella sabe que es la última que tiene que pasar porque primero pasan sus señores ella sabe que tiene que esperar que todos se sienten porque se reconoce cierva ¿verdad? se reconoce la última ellos no reclaman porque y lo hacen con gusto y son han cogido cariño porque son sus señores sus patrones y a nosotros ¿cómo nos cuesta eso con Dios? ¿y qué Señor es Dios? la oración cristiana está marcada por el título Señor ven Señor Jesús el Señor viene pero este Señor hay que decirlo con todo el sentido Él es el Señor al que vale la pena rendirmele con todo porque es mi Señor en el volumen 3 capítulo 104 le voy a leer los volúmenes antes de que se acabe el cassette volumen 3 capítulo 104 volumen 4 capítulo 18 y 37 y volumen 19 capítulo 28 vamos a ver los que alcancemos 28 el capítulo 104 dice como un instrumento musical resuena grato al oído del que lo escucha así tus deseos sus lágrimas resuenan en mi oído como una música de las más placenteras pero para hacer que resulte más dulce y deleitable quiero enseñarte otro modo a saber desearme no como deseo tuyo sino como deseo mío porque yo amo enormemente el manifestarme así en una palabra todo lo que tú quieres y deseas quererlo y desearlo porque lo quiero yo es decir tomarlo de dentro de mí y hacer lo tuyo lo que le decíamos en tu nombre que lo quieras y lo desees porque lo quiere Jesús así será más deleitosa tu música a mi oído porque es música salida de mí misma todo lo que procede de mí entra en mí los hombres se quejan de no obtener tan fácilmente aquello que me piden porque no son cosas que proceden de mí y no siendo cosas que proceden de mí no son tan fáciles de entrar en mí y salir para luego darse a ellos porque de mí sale y entra en mí todo lo que es santo puro y celestial aquí está la respuesta de tu pregunta ahora bien de qué admirarte si se les cierra la audiencia cuando lo que me piden no son cosas tomadas de dentro de mí por eso guarda bien en tu mente que todo lo que sale de Dios entra en Dios es bien claro ¿no? la cuestión de la oración que tanto nos preocupa del volumen 4 ese es el 304 ¿no? del volumen 4 el capítulo 18 y nos lo dijo la Virgen y nos lo dijo Jesús en dos formas diferentes el capítulo 18 dice hija mía los enemigos más poderosos del hombre son el amor a los placeres amor a los placeres a las riquezas y a los honores los cuales hacen infeliz al hombre porque estos enemigos se introducen hasta el corazón y lo carcomen continuamente lo amargan lo abaten tanto que le hacen perder toda la felicidad y yo en el calvario vencía a estos tres enemigos ya están vencidos pero a ellos no creemos y obtuve para el hombre que importante oigan obtuve para el hombre la gracia de vencerlos también él y le restituí la felicidad perdida pero el hombre ingrato y desagradecido rechaza mi gracia y ama forciadamente a estos enemigos y porque mucha gente no se entrega la voluntad de Dios porque le da miedo que Dios le quite un poco de cosas lo que tiene o los apegos los afectos es el miedo porque si hay miedo hay apegos si hay dolor hay apegos pero cuando se conoce al Señor su bondad su ternura como cuando uno se pone en manos de un buen médico mire doctor haga lo que sea haga lo que sea conmigo porque confía en él y sabe que lo que va a hacer se va a traer salud bienestar así duela así duela así sea la operación eso tenemos que hacer con Dios pero le decimos Señor pero no nos queremos poner en sus manos es el miedo el capítulo 37 que ofensa no beber en los torrentes de su misericordia que ofensa dice viviendo en él osamos ofenderlo o' 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 ¡Gracias!